Dios te guarde, este es tu hermano y amigo evangelista del Señor David Santiago de un programa más de Explosión TV en esta sesión tuya, que la has hecho tuya, a solas con Dios. Hoy te quiero hablar de una historia poderosa que está escrita hace muchos miles de años atrás. De un pueblo liderado por Josué, que fueron a una tierra prometida que el Señor le había prometido. ¿Qué sucede con esto? Que en medio de esa promesa, Dios nunca le habló de las murallas que tenían que enfrentar. Había una ciudad amurallada que era su promesa, una ciudad que estaba con unos muros poderosos, donde Josué y el pueblo de Israel tenían que obedecer a Dios, de las directrices que le fueran a dar. ¿Para qué? Para lograr alcanzar aquello que le había sido prometido. Y por su fe y su obediencia lograron, por el Señor, hacer que pudieran entrar a esa tierra prometida. ¿Por qué? Porque dieron las huertas que Dios le había pedido y en la última huerta hicieron lo que Dios le mandó. Y con fe creyeron que esas murallas se iban a caer. Y en ese momento se cayeron. Y yo quiero hablarte en esta hora que no importa la situación que tú estás atravesando, Dios te manda a que nos esforcemos y seamos valientes. Porque la muralla de nuestra vida, la muralla de la depresión, la muralla de la enfermedad, la muralla de todo aquello que está estorbando tu bendición, se tienen que caer en el nombre de Jesús. Solamente tienes que poner dos cosas en práctica, la fe y la obediencia. Y te quiero llevar al libro de Josué, capítulo 1, verso 7, donde dice la Escritura, Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Solamente atrévete a creerle a Jesús. Atrévete a creer a su palabra. Sepárate para Él y verás como esas murallas en el nombre de Jesús se tienen que caer. Padre, yo te adoro, te glorifico, te exalto, te doy gloria, te doy honra. Mira, Señor, oro, Dios del cielo, por aquellas vidas, Dios mío, que necesitan un milagro, Dios mío. Reprendo la depresión en el nombre de Jesús. Reprendo todo obstáculo, Dios mío, de enfermedad en el nombre de Jesús. Lo declaro sano para la gloria de tu nombre, Señor. Gloríficate allá a la distancia y, Señor, dale la victoria como así se la diste a tu pueblo. Y a Josué, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.